Entonces habíamos visto todo sistema linfático y ahora vamos a entrar en corazón, que también corazón también corazón forma parte de lo que es mesodermo nuevo. Bueno, habíamos estado repasando, tejido adiposo, dijimos que era multifactorial, que por eso teníamos que tener muchas cosas en cuenta, después les voy a dar, para que vayan practicando los temas de hoy, ya sí les voy a ir dando ejercicios para que vayan buscando, o si hay casos en donde ya como este mesodermo es muy amplio, entonces va a haber muchos conflictos ya que tengan que ver con esto. Entonces ahora ya se va a poner más interesante para ver casos, porque vamos a tener todo cerebro antiguo más mesodermo nuevo. Van a faltar nada más los conflictos de ectodermo, pero ya vamos a tener muchos más elementos para poder ver casos con los conflictos de cerebro antiguo más mesodermo nuevo. Ahora vamos a corazón, que también forma parte del mesodermo nuevo. Ahí está Cocún, que no sé qué le pasa, quiere entrar y la admito, pero no puede unirse. Bueno, el corazón es una bomba muscular regulada por cuatro válvulas auriculo-ventriculares. Tiene dos aurículas... Esta es una bomba muscular regulada por cuatro válvulas auriculo-ventriculares. Es decir, hay una válvula auriculo-ventriculo, otra válvula auriculo-ventriculo, y de esa manera está todo el corazón conectado. Las válvulas representan los porteros que dan entrada y salida a la sangre. Es decir, entra de la aurícula izquierda, la sangre que viene de pulmón, retiene, le da el ventrículo derecho para que salga la sangre para oxigenar el cuerpo. Después, cuando viene, entra por la aurícula, por la otra aurícula, y de ahí sale a pulmón y vuelve todo un doble circuito. Entonces, las válvulas son las encargadas de manejar esta entrada y esta salida, y de los movimientos de sístole y diástole que se producen en el corazón. Las patologías se producen por estenosis valvular, cuando no se abre suficiente una válvula, o por insuficiencia. Es decir, no se cierran completamente. Las válvulas tienen que cerrarse completamente para no dejar pasar la sangre en algún momento, y tienen que abrirse completamente para dejar pasar la sangre cuando tienen que hacerlo. Entonces, si ese movimiento no se produce completamente, en algún paso hay problema. La estenosis, que sería que no se abre lo suficiente, impide el paso de lo femenino a lo masculino. El corazón es la casa, es los afectos, es las personas que queremos. Así que todo lo que tiene que ver con problemas en el corazón, tiene que ver con problemas también en la familia. Porque si la sangre es la familia, el corazón es el corazón nuestro y nuestro vínculo con la familia. Entonces, las estenosis impiden el paso de lo femenino a lo masculino. No querer retornar a mamá, papá y mamá son diferentes. Nunca está el hombre cuando se lo necesita. La mujer cierra la puerta al hombre. En la insuficiencia, o sea, cuando no se cierran completamente las válvulas, hay un retorno de lo masculino a lo femenino. O sea, ya que lo femenino no deje paso a lo masculino, que lo masculino vuelva a lo femenino, teniendo que estar en su lugar, ahí hay un problema. Entonces, dejo la puerta abierta, que es no cerrar completamente, dejo la puerta abierta esperando el regreso de alguien. Quiero volver a casa. Mi padre me echa, pero vuelvo gracias a mi madre. Todos estos conflictos que se ven en constelaciones, bueno, afectan, si no se resuelven, afectan a las válvulas del corazón. Y aquí les puse flores que trabajan sobre el chakra cardíaco, sobre el corazón, sobre las válvulas. Guaratá es una flor que trabaja sobre la angustia y también sobre las válvulas del corazón. Blue Bell es otra flor de Australia que trabaja sobre el corazón y sobre la parte cardiovascular. Chicory es una flor que trabaja sobre chakra cardíaco, chakra 4, las mamas, el corazón, la hipertensión emotiva, como también sobre chakra 2, lo ginecológico. Rockwater trabaja sobre la circulación. Holly, que es la flor del amor, trabaja sobre el chakra 4 y el corazón. Y la Guara Flametri es una flor de Australia que trabaja también sobre el chakra cardíaco, el timo, la inmunidad, el corazón. La hipertensión, ¿con qué tiene que ver? Con desvalorización del clan familiar con impotencia en el territorio. Ese es el conflicto biológico. Desvalorización del clan familiar con impotencia en el territorio. El corazón simboliza el hogar, los afectos y las paredes son sus límites. Es como las paredes de una casa que es el límite del hogar. En la hipertensión hay un aspecto femenino y otro masculino. Entre comillas, debo evitar que alguien se aleje demasiado. Es como que quiero cerrar la puerta para que alguien no se aleje demasiado. Quiero evitar la salida. Tengo que aumentar la presión para expulsar a alguien fuera de mi territorio, de mi casa, de mi corazón. Quiero expulsar a un miembro fuera del clan. Entonces, o tengo que hacer fuerza para que no se aleje, o quiero evitar la salida, o tengo que hacer presión para expulsar a alguien en el territorio, o quiero expulsar a alguien fuera del clan. Todos esos temas tienen que ver con la hipertensión. Otro conflicto relacionado con la hipertensión es el conflicto de hacinamiento. Hay demasiada gente en poco espacio. Conflicto de falta de reconocimiento. Mujeres en un rol masculino. Desvalorización en el clan familiar. Impotencia y sumisión a un dominante. Resistencia a vivir una situación, a salir del territorio para defenderse. Necesidad de ser siempre el primero o estar entre los mejores. Amargura en relación al amor. Entonces, cierro mi corazón y me endurezco. Fíjense, todos los conflictos que están relacionados a la hipertensión, que están relacionados al corazón, a la impotencia en los conflictos. Entonces, cuando tengan a alguien con hipertensión, chequen cuál de todas estas opciones puede ser. Yo ya les voy a dar una herramienta que es el testeo kinesiológico, que es justamente una herramienta para testear hipótesis de las que tenemos. Ahora pasamos al sistema osteoarticular. Y acá vemos lo que habíamos hablado en un principio, que según en qué punto sea y en qué medida sea la desvalorización, voy a tener conflictos que me afecten la parte ósea, la parte articular, la parte muscular. Entonces, lo osteoarticular tiene que ver con la estructura. El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo y tiene múltiples funciones. Cuando hay hipercalcemia, el conflicto biológico hiper significa mucho, y calcemia es el calcio en sangre. O sea que hipercalcemia quiere decir que el calcio en sangre está elevado. Entonces, cuando hay calcio en sangre elevado, el conflicto biológico está relacionado a la desvalorización familiar. Necesito ser fuerte. Necesito que me sostengan y no tengo a nadie. Cuando hay hipocalcemia, o sea, bajo nivel de calcio en sangre, a mi lado hay alguien que es débil. Bueno, tenemos una flor en Australia, y eso es lo maravilloso que tienen las flores, que regulan todos los niveles, ya sea por exceso o por defecto. Y vertia es la flor que regula el calcio en sangre y el calcio en los huesos. Entonces, cuanta sea que haya demasiado calcio o que haya poco calcio, y vertia es la flor que equilibra y sana la paratiroides, que es la glándula encargada de regular el calcio en el cuerpo. Los huesos reflejan la desvalorización de la estructura en sí, a uno mismo. Las lesiones en los huesos responden a conflictos reiterativos similares en los que se repiten conductas de autodevaluación, de falta de respeto, de impotencia. Los músculos reflejan desvalorización en relación a lo que hacemos. Así como los huesos eran en lo que soy, en mi estructura, los músculos reflejan desvalorización en lo que hacemos. Y también tenemos una flor que es muy buena para sanar y equilibrar todo lo que tenga que ver con la parte muscular, y es cróuea. Por eso los conflictos que afectan a los huesos son de mayor intensidad que los que afectan a los músculos. El tendón se inserta en el hueso para transmitir la fuerza del músculo. La desvaluación en el presente, el deseo de ser más fuerte en el futuro, son conflictos que afectan a los tendones. Idem, los ligamentos de desvalorización en un conflicto orientado hacia el futuro. La flor de Australia que trabaja reparando los tendones y los ligamentos es jimealini. Cada zona del cuerpo va a estar relacionada con la desvalorización en un área específica. Por ejemplo, los pies con la madre, la rodilla con la obediencia, la cadera con la oposición. Oposición a algo que estoy con alguien que me quiere hacer hacer una cosa y yo me opongo o estoy en una lucha de poderes. La cadera es el punto de máxima fuerza para hacer oposición. Entonces, siempre que hay problemas de cadera, hay que ver en qué me estoy oponiendo, con quién me estoy oponiendo y qué vínculo es el que tengo que, bueno, sanar o resolver algo que me esté afectando la cadera por un conflicto de oposición. Ahora vamos a cada uno de, esto era rasgos generales, ahora vamos a cada uno de las partes. Entonces, el pie nos conecta directamente con la madre tierra. Los conflictos relacionados con la madre o la función materna, ya sea real o simbólica, son conflictos que nos van a afectar en el pie. Entonces, el pie plano es deseo de quedarse pegado a la madre o del hijo a la madre. Y tenemos una flor que es para trabajar el desapego en el sistema de Australia, que es bottle brush, que es el cepillo de botella, el limpiatubo que vemos aquí en Argentina, y que también es equivalente en el sistema de batch a chicory y walnut juntas. Esto de soltar, de hacer un corte, de cerrar una etapa y empezar otra y poder soltar, eso se trabaja con esta flor. La tibia y el peroné representan más el paso de la infancia a la adolescencia. Entonces, esta cuestión de balance entre el padre y la madre. La madre está más ligada al niño en la infancia y el padre más en la adolescencia, cuando es la salida al mundo. Entonces, ahí hay que ver qué conflictos hay entre la madre, la padre, la figura, el apego, el salir al mundo. Cuando hay problemas en el tendón de Aquiles, hay desvalorización respecto a un inicio, a dar un salto. Los calambres musculares tienen que ver con situaciones en que se debe ser competente en extremo. Las rodillas tienen que ver con el conflicto y con la acción de arrodillarse, de doblegarse, de someterse, de una obediencia a una autoridad real o simbólica. Que puede ser el padre, el jefe, la ley. Y aquí tenemos una flor, saguaro, que lo que nos ayuda es a ver la autoridad como algo sagrado, ver lo positivo de la autoridad. O sea, el que es una autoridad es porque sabe más, porque nos marca una guía, o porque hay una cuestión de respeto, de linaje. Entonces, esta flor saguaro, que en realidad es la flor de un cactus, es la flor que nos ayuda en temas de autoridad. Si hay inflamación, la situación se vive con rabia, entonces Holly, Mountain Devil y Berbain son flores para la inflamación. En cuanto a la cadera, habíamos dicho que el conflicto es de oposición, ya sea real o simbólica, de sostener una posición. Puede ser, qué sé yo, es mucho más probable que se dé esto en una pareja, en donde uno quiere una cosa y el otro quiere otra, o en alguna situación, qué sé yo, en el trabajo, o en algo en donde yo quiero sostener una posición y otro me está presionando a que haga algo y siento que tengo que poner el cuerpo, y entonces eso impacta en la cadera los conflictos de oposición. Conflictos de oposición sexual, por eso dije la pareja, uno de los más importantes, ceder o negarse, incesto real o simbólico. La trocanteritis, que es el dolor justamente en la articulación de la cadera, la ursitis, son percibidas con ira y cólera. Meridiano de la vesícula pasa por ahí. Entonces Holly y Mountain Devil son flores para la ira, para la cólera, así como Berbain también es un antiinflamatorio. Entonces ahí hay que ver con quién estoy en un conflicto de oposición, que me produce ira, que me produce cólera, cuál es el conflicto para tener un dolor, una inflamación, una bursitis en la cadera. La pelvis, con problemas en la pelvis, desvalorización en la sexualidad, sentir golpes bajos, traición en cuanto al tema de la sexualidad. Y para eso tenemos una fórmula de sexualidad, en donde hay flores para la sexualidad y para las emociones en cada caso también. La columna vertebral. Toda la columna vertebral está relacionada a algún tipo de conflicto también particular. Se relaciona la columna con la estructura personal, con las propias ideas y pensamientos. El coxis está vinculado a conflictos de identidad sexual, padres que desearon hijos de otro sexo, lugar que se ocupa en la propia familia, el afianzarse en el clan, el sacro, cuando hay síntomas en sacro, revisar lo que es sacro o sagrado para la persona y sobre lo que construye su vida. Hay posibilidad de algún incesto en el árbol, ¿por qué? Porque se ha como profanado lo sagrado, por eso el sacro tiene que ver con todo lo que es sagrado para la persona. En las lumbares, cuando el problema es en lumbares, hay desvalorización con respecto a la propia supervivencia en términos de creación, de relación con los demás y pautas a establecer. Y cada una de las vértebras tiene que ver con algún tema particular. La L5 con los colaterales, L4 y L3 con las gónadas, L2 con apéndice y abdomen y L1 con colon. O sea, las vértebras se nombran las 7 cervicales, C1, C2, C3, C4, C5, C6, las dorsales de 1, D2, así hasta la 12, las 5 lumbares de L1 a L5 y sacro, como están todas las 5 de sacro, están todas fijadas, unidas, se le llama el sacro a todas las vértebras que están unidas. La lumbalgia es un sentimiento de impotencia vinculado al placer sexualidad. La lumbosiática es la desvalorización en términos de instrucciones, de órdenes, sentir miedo a algo antes de que suceda, no querer ser capaz de ejecutar algo, entonces siempre que haya problemas de lumbosiática, que ya es la parte de lumbar y ciático que abarca la pierna, hay que ver en qué desvalorización, en términos de instrucciones, de órdenes, de qué es lo que tengo que hacer, que siento miedo de hacerlo antes de que suceda, o de no querer o ser capaz de ejecutar. Mientras que la lumbalgia es impotencia vinculada al placer y la sexualidad. Las dorsales, que están entre las lumbares y las cervicales, tienen que ver con impactos emocionales relacionados con el sentimiento de ser pilar de la familia, pilar que sostiene para ver, para impedir el derrumbe. Entonces acá abajo vamos a tener todas flores que actúan sobre la columna vertebral. Tenemos a O, que lo vimos en Bach, que es para sostener, o que es el roble, que sostiene, es una columna que sostiene, jimea lili también es la equivalente en todo lo que tiene que ver con la columna en el sistema de Australia. Boab acá tiene que ver con lo transgeneracional y es una flor para limpiar los patrones del árbol y los patrones transgeneracionales. Rockwater tiene que ver con la estructura. Sunflower, que es el girasol, también es otra de las flores acá del sistema de California, que trabaja sobre la columna y sobre la estructura, sobre la autovalía, la autoestima, lo que valgo, y da un justo equilibrio entre la arrogancia y la baja autoestima. Ahora vamos a las cervicales. Las cervicales están relacionadas con, los conflictos están relacionados con la comunicación, tanto en lo que se da como en la que se recibe. Vivida como autodevaluación. Fíjense que a la altura que están cada, siempre la parte ósea va a tener que ver con la autodevaluación, pero no es lo mismo en la rodilla, no es lo mismo en la pelvis, que tiene que ver con la sexualidad, no es lo mismo en las lumbares, no es lo mismo en las dorsales, que tiene que ver como no tengo la suficiente fuerza para mantener a la familia, que con las cervicales que ya están a la altura del chakra 5 y que tiene que ver con la comunicación. Entonces, ya a la altura de las cervicales, los conflictos relacionados son con la comunicación, tanto en la que se da como en la que se recibe, vivida como autodevaluación. Hay conflicto de concordancia entre el pensar cabeza y hacer cuerpo. Las costillas representan el árbol genealógico y el lugar a nivel afectivo. De la 1 a la 4 están los ascendientes, los ancestros. De la 4 a la 8 los colaterales, hermanos, parejas, cuñados. Y de la 9 a la 12 están vinculadas con los descendientes. La clavícula, que es el hueso acá que va hacia el hombro, está relacionada a lesiones vinculadas al conflicto de Hércules, de yo puedo con todo o no he podido apoyarme en mi padre o necesito apoyarme en mi padre. Esas son las creencias que se repiten los pensamientos repetitivos que tiene la persona que tiene lesiones en la clavícula. Son conflictos con los proyectos de vida. Presión de las responsabilidades. El hombro simboliza el poder, la fuerza, la protección, esto de poner el hombro, la responsabilidad como ser humano en la sociedad. Desvalorización en la propia actividad. Conflictos, síntomas en el hombro, desvalorización en la propia actividad, ya sea por hacer o por no hacer. De la capacidad de retener, de abrazar, de proteger. o desvalorización deportiva, de afecto, de ternura, de sobrecarga, de desamparo. Todo esto está vinculado con los problemas de hombro. Eso también me lo preguntaron en uno de los casos, me pusieron lo de hombro y justamente quería esperar a que tengan la clase de hoy para que vean todos los temas que vemos hoy, que es un montonazo. Entonces, todos los problemas que veamos de hueso, de costilla, de pierna, de articulaciones, de hombro, de clavícula, todo, cada uno tiene un conflicto asociado. Entonces, de tarea les voy a dar para que practiquen con todos los temas que hemos visto hasta hoy. Desvalorización deportiva, de afecto, de ternura, de sobrecarga, de desamparo. El codo tiene que ver con la actividad profesional, identidad en el ámbito laboral, hacerse lugares, me abro con los codos, entonces, competitividad en lo profesional, identidad en el ámbito laboral, hacerse lugar, tienen que ver con problemas de codo, que siempre hay problemas de tendinitis o de dolor de codo, bueno, tienen que ver con esto. la mano representa al padre y al trabajo en general, así como los pies es la madre, la mano representa al padre y al trabajo en general, la actividad, la potencia, la relación con la estructura del trabajo, la fuerza, la resistencia, la solidez. y ahora vamos a la artrosis, artrosis es el conflicto repetitivo de autodevaluación según la articulación afectada, la comunicación tiene que ver, ven, que es un conflicto repetitivo de autodevaluación, de nuevo, hueso, articulación, artrosis, conflicto repetitivo de autodevaluación según la articulación afectada, o sea, que siempre tenemos que ver en dónde está la articulación, con qué tiene que ver esa articulación y tratar de resolver ese conflicto. ¿Cómo? base para todo lo de autodevaluación, dijimos flor de large en batch o five corner en en Australia, pero después tenemos que ver si esa autodevaluación es en relación a la sexualidad, en relación a lo que comunico, en relación a lo que valgo, en relación a lo que soy, en qué, para completar la fórmula, para completar el tratamiento, para que la persona encuentre ese conflicto que está haciéndole síntomas. Entonces, la comunicación tiene que ver con las cervicales, si hay artrosis en la cadera con conflictos de oposición, si hay artrosis en la rodilla conflicto de sumisión, etc. El dolor articular se corresponde con el dolor emocional, tanto como duelen las emociones, duele el cuerpo. Entonces, por ahí puedo tener una pequeña artrosis normal, por, bueno, por el paso del tiempo, pero si no tengo un conflicto emocional, eso no va a doler y de pronto, si tengo algo que me duele todos los días, aunque no tenga tanta artrosis, voy a tener un dolor equivalente al dolor emocional. Por eso es tan importante sanar las emociones y los conflictos. Es importante ver qué duele, qué parte duele, encontrar con qué está relacionado, revisar las creencias y los valores y ver de modificarlas. Siempre, frente a cada dolor, hay creencias que están sosteniendo eso y que puedo ver de modificarlas. Y porque tengo que aguantar esto, estoy aguantando esto que no quiero y tengo la creencia de que tengo que aguantar. Entonces, a ver, ¿por qué no reviso esa creencia si tengo que aguantar algo que no quiero aguantar? Ir viendo siempre la historia detrás de la historia, cuáles son las creencias acá, en Mesodermo Nuevo, como acá ya no estamos en el cerebro animal, en conflictos de supervivencia, hay un montón de creencias que sostienen las situaciones que repetimos y que vivenciamos. Entonces, porque esto ya es cerebro nuevo, es lo que construimos con el colectivo humano, entonces ahí tenemos que entrar a buscar creencias, valores, mandatos y ver de modificarlos si esas creencias y si esos mandatos no nos hacen bien. La osteoporosis, que es la destrucción del hueso, la pérdida de calcio, ¿con qué tiene que ver? Con una autodevaluación crónica, lenta y progresiva con resignación. Ya no soy útil, ya no soy lo que era, está asociado a la pérdida de autoestima por el paso del tiempo. ¿Cuál es la solución? Aceptar el paso del tiempo. Ya no somos lo que era, bueno, tenemos otras cosas, estamos en otra etapa de la vida, podemos disfrutar de otras cosas que antes no podíamos, pero aceptar el paso del tiempo es la solución. Artritis reumatoidea, ¿qué es? La artritis es una enfermedad autoinmune, hoy habíamos hablado en el curso de la mañana de flores de que la flor para las enfermedades autoinmune es pine, el pino, porque tiene que ver con el autocastigo, el autojuzgamiento, es una de las tantas enfermedades autoinmune que puede estar vinculada a la culpa, al no merecimiento, al autocastigo, a la culpa por algo que creímos que podíamos cambiar y si hacíamos tal cosa y hacernos toda la cabeza con eso, el impedimento para hacer lo que se desea, la forma en que se trabaja, autodevaluación en la profesión, large, sentirse manipulado, chicory, la inflamación aparece en la fase de solución del conflicto, por ira y cólera, o sea que fíjense que importante es saber esto de que la inflamación aparece en la fase de solución del conflicto, entonces cuando alguien está con inflamación lo que le tenemos que decir estás en la fase de curación, solo tenés que esperarle, podemos dar flores para la inflamación, pero le tenemos que decir que ya está en la fase de resolución del conflicto, que lo que tiene que hacer es esperar y que ya va a recuperar ese estado de salud. Y por último vamos a la fibromialgia, que la fibromialgia ya es el dolor en la parte muscular, los síntomas son dolor generalizado, rigidez matutina, alteraciones del dormir, sensibilidad y fatiga, duelen las fibras familiares, fibra, fibromialgia, mialgia es dolor, algia quiero decir es dolor, mi viene de mío, de la parte muscular, y fibra de la fibra muscular, o sea, las fibras musculares representan las fibras de la familia, entonces hay ahí un conflicto con lo familiar, este dolor generalizado, todo el cuadro de fibromialgia tiene que ver con dolor generalizado, rigidez, matutina, alteraciones del dormir, la sensibilidad y la fatiga y la intensidad del dolor es proporcional como siempre al sufrimiento emocional, la rigidez implica conflicto de movimiento, no hacen lo que quisieran, hay un conflicto ahí entre lo que quiero y lo que hago, de nuevo, un conflicto de oposición entre lo que quiero hacer y lo que quisiera pero no puedo, hay un contacto impuesto, obligación de atender a alguien o algo, contradicción, voy hacia la persona que quiero y a la vez es mi verdugo, personas bloqueadas en sus historias familiares, no viven su vida, la fatiga indica un conflicto de dirección, la persona se siente perdida, recuerdan que cuando vimos hoy en suprarrenales que había cansancio, agotamiento, tenía que ver con que no estoy yendo en la dirección que quiero, bueno, acá todo el cuadro de fibromialgia es dolor, rigidez, sensibilidad y fatiga, entonces la fatiga tiene que ver con que hay una dirección que no es la elegida por la persona y se siente perdida, más el conflicto de contradicción, más la rigidez, porque no hacen lo que quieren, todo esto conforma el cuadro y eso se refleja en la parte muscular, como toda enfermedad crónica es importante ver todos los aspectos que la mantienen, conflictos bloqueantes, situaciones cotidianas, proyectos sentidos, transgeneracional, eso también ya lo vamos a ir viendo, cuánto de todo esto es porque hago, obedezco mandatos, cuánto de lo que estoy viviendo en mi vida es lo que yo quiero, estoy yendo en la dirección que quiero o es que repito mandatos porque me están en mi árbol, entonces acá vamos a tener algunas flores que pueden ayudar, no necesitamos poner todas, vamos a tener que ver cuál conflicto es más en cada uno o a lo mejor tendremos que poner todas, pero él, por ejemplo, es la flor de Bach para la fibromialgia, para un cuadro así como de mucha floritura, cherry plant es la flor también para esos dolores insoportables que llevan a la persona a preferir estar muerta, oak es la flor para el luchador incansable, para la persona que hace y hace y hace rockwater para la rigidez de esta rigidez matutina bowinia para poder adaptarse al cambio berbain para la rigidez dinámica para la persona que hace y hace y no para olive jorbin macrocarpa avance a robo todas flores para la falta de energía para la fatiga large para el empoderamiento para la autoestima gors para la esperanza para poder ver la luz de en donde cuál es la dirección porque acá hay mucho sufrimiento si hay semejante dolor en todo el cuerpo imaginen todo el cuadro que tiene la persona entonces tenemos que ir entrar a ver cuál es la situación qué es lo que está haciendo qué se siente forzada qué es la dirección que quisiera tomar